Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos Música, entrevistas Y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tosi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía Para construir juntos Un futuro mejor Conoce más en Enel.com.ar Secundario Lo terminé a los 26 Me siento cómodo Y realizado como persona De hecho De tener títulos secundarios Como que te abre esas puertas Que están muy buenas Tu sueño Puede ser tu realidad Igual que Boris Vos también podés terminar El secundario Desde donde vivas Y a cualquier edad Conoce más Enel.com.ar Barra Educación Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida A esta nueva edición Del programa Italiano Y su negocio Programa que como todos sabemos Corresponde a la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Hoy tenemos un programa Con unas características Muy especial Primero por quien Vamos a entrevistar Que es nada más Y nada menos Oscar Vinello Un hombre Que conjuntamente Con Hugo Azulay Escribió un libro Realmente Es llamativo el título Porque dice Caja de herramientas Para reparar la Argentina Caray debe ser grande La caja Pero bueno Hola Oscar Buenas tardes Hola Buenas tardes Muchas gracias Por invitarnos Bueno Quien es Oscar Vinello Vinello es un economista Recibido en la UCA Con posgrado en Marketing Y Master En Business Administration Profesor ordinario De la UCA En la materia Historia Económica Argentina Profesor invitado En distintas universidades Ex profesor De la Universidad de Belgrano En política económica Argentina Es un empresario De origen italiano Titular de una empresa Textil Que este año Cumplió Nada más y nada menos 95 años ¿Es así Oscar? Así es Y Lo extraño Es que la Argentina Una empresa textil De 95 años Figura probablemente Entre las más antiguas Cuando en realidad En el mundo Las empresas textiles Tienen cientos de años Porque es una de las primeras Actividades industriales Y muchas se mantienen Hoy es casi todo un récord Tener una empresa Textil de 95 años Y seguimos los anos Claro que sí Vamos a contarle A la audiencia Quien empezó Y por qué se empezó Esta empresa Cómo empezó Quien la fundó Bueno mira Esta empresa empezó Con un laxante Vos sabés que el fachismo Tenía como norma A los opositores Convocarlos a la plaza pública Hacerles tomar un purgante El aceite de ricino Y darle 48 horas Para irse del país Mi padre Francisco De 23 años En ese momento Y mi tío Domingo De 29 años Eran socialistas Y obviamente No recibían El bañeplácito De la política Del momento Que ya estaba Con toda su fuerza El fachismo Efectivamente Los meten en la plaza Les hacen tomar Su purgante Y les dan 48 horas Para irse del país Ellos habían estudiado Con los salesianos De Don Bosco Y recurren A los salesianos Explicándoles el problema Y les dicen Mira hay un barco Que sale pasado mañana Desde Génova Para Buenos Aires Nosotros lo vamos A hacer embarcar Y allá en Buenos Aires Alguien lo va a estar esperando Estamos hablando De 1900 1927 Perfecto Va de suyo Que si el barco Hubiera salido Para Nueva York Yo no estaría aquí Eso es Bastante obvio Lo cierto es que Cuando llegan Después de un viaje Que en sí mismo Es toda una novela Que valdría la pena Alguna vez contar Cómo eran esos viajes En esas bodegas Profundas Sin iluminación Sin ventilación Pero en fin Esta es otra historia Cuando llega Los está esperando Un cura El padre Silva Los lleva Al convento de Don Bosco Que está todavía hoy En la calle Don Bosco Al poco tiempo Como era común En esa época Los paisanos Se ayudaban entre sí Papá empieza a trabajar En una firma De la familia Diligenti Que era Testillute Pero Él había logrado estudiar Un título Que sería hoy De un colegio industrial Y cuando venía Era encargado De una fábrica De testiles angostos En su ciudad natal En Quieri Quieri está pegado A Torino Te hago una pregunta ¿Recibió algún consejo Alguna recomendación Aparte de esta De venir a la Argentina A ver En fin A los adecianos Sí, la verdad Que recibió Un consejo Que nos valió 95 años De subsistencia Mi abuelo Solamente tenía Para darles un consejo No tenía otra cosa Porque era gente Muy humilde Y el consejo Que le dio Es Muchachos Nunca firmen Un pagaré Nunca tomen Un crédito Hoy 95 años Después Nuestra empresa Nunca tomó Un crédito Y nunca firmó Un pagaré Obviamente Salvo cuando Es obligatorio Por alguna cuestión Digamos De tipo Administrativa Y nunca firmaron Tampoco Con ningún banco Nunca firmamos Y además Nunca abrimos Una carta de crédito A pesar de que Todas nuestras Nuestros telares Son italianos Importamos Durante mucho tiempo Parte de nuestros hilados Siempre trabajamos Con letra Nunca abrimos Una carta de crédito Bien Y si se negaban A vender No, tampoco Comprábamos Llegaron acá A Don Bosco ¿No? Exactamente Se quedan ahí En el En el convento Y papá Antes de partir Tomó la dirección Del fabricante De los telares Que él trabajaba Que era una firma De Wuppertal En Alemania Que llamaba Köhler Inmediatamente Se comunica Con ellos Diciéndole Que él estaba En Buenos Aires Imagínense 23 años Casi sin conocer El idioma Con poco tiempo De estar aquí Se ofrece Como representante De esa firma Y se compromete A venderle Dos telares Que sus paisanos Están dispuestos A comprar Al otro año En el año 28 La firma De Alemana Le manda Los pasajes Para ir a Alemania Él se presenta ahí Y se compromete A comprar Por lo menos A vender Por lo menos Cuatro telares Por año Que audacia ¿No? Una gran audacia Sobre todo Que en el 29 Vino la crisis Claro Por supuesto Que esos telares Nunca pudo vendérselos A nadie Y así empezó Nuestra fábrica Francisco Vinelo S.A. Que desde hace 80 años Ya está instalado En Flores En una En la planta Industrial nuestra Que ya está Empezando Digamos A quedar un poco Fuera de foco Por el lugar De donde está ubicado Oscar Es decir No vendió las maquinarias Y empezó A hacer su propia industria Exactamente Así empezó La industria Esos años De la crisis Está lleno De anécdotas Que no es el momento De contarlos Pero realmente Digamos El principal Valor que tenía Fue El esfuerzo El trabajo La responsabilidad El cumplimiento Absoluto De la palabra En fin Todas esas Esas virtudes Que hicieron Grandes a la Argentina En base a todos Los inmigrantes Y que hoy Lamentablemente Las hemos estado Perdiendo Bien Empezó Con los cuatro telares ¿Cómo siguió Hacia adelante? Contanos Bueno Él En esos cuatro telares Alquiló Un galpón Donde podía Estamos en el año 29 Dormía Debajo Del mostrador En la fábrica Y de a poco Hay un cuento Muy gracioso También Que muestra Al cuerpo entero Cómo la gente Se valía Él fabricaba Ponchos En ese momento Y no tenía Quien los comprara Entonces Con otro paisano Que era su vendedor Los empeñaban En el banco municipal Sí Que nunca sabía Muy bien El banco A cuánto Podía valer Un poncho Y es así Que durante meses Le vendían Prácticamente Ponchos Al Banco municipal Hasta que En el banco municipal Se dieron cuenta Que cada sucursal Había demasiado Poncho Y le bajaron El Le bajaron El valor De nada El empeño Era un negocio Exactamente Bueno Era una búsqueda De mercado También Sin duda Sin duda Que sí Muy bien Y así En Flores Estamos hablando De año 1929 En Flores En Flores Siempre estuvimos en Flores Desde 1943 Hoy estamos en la calle Bogotá Siempre en el mismo lugar Casi campo en esa época ¿No? No No, no, no No, no Flores siempre fue Digamos Muy cercano Al centro geográfico De la ciudad Rivalizaba En esos años Con Belgrano Era un típico barrio De clase media Donde no había Por supuesto Las restricciones Que posteriormente Hubo para La instalación De industrias Nosotros estamos Prácticamente En el corazón De la calle Avellaneda Ajá Que hoy Por imperio De las circunstancias Que se terminó Prácticamente La salada Ha ocupado El lugar Del once Y la mayoría De nuestros clientes Nosotros fabricamos Testiles angostos Es decir Elásticos Cordones Galones Flecos En general Habidos para la confección La mayoría De nuestros clientes Están ahí Así que bueno Después Después de los ponchos Después de los ponchos Que hicieron Bueno Después de los ponchos Empezó ya A importar Este Importar colchas Importaba colchas De Italia Las vendía Muy baratas Porque el negocio Que tenía él Era con los cajones Eran unos cajones Muy lindos Donde venían Embasados Y los vendía Prácticamente al costo Pero la gran diferencia No grande Pero una buena diferencia Hacía con la venta También de los envases Después Digamos A medida Que la crisis Fue cediendo De hecho Este Bueno Sería recurrir Un poco a la historia Pero lo cierto Es que Con el advenimiento Ya de De los años 40 De los gobiernos Proteccionistas Y en la posguerra En Europa Y demás Las industrias Florecieron Entre ellas También la nuestra Y bueno Eso Me queda una intriga ¿Por qué ¿Qué tenían De especial Los cajones? Y probablemente Serían De una gran calidad De madera Porque si no 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 deberían Valer tanto Digamos Que no es Que no ganaba Nada con las colchas Pero El negocio Se completaba Con los envases Qué cosa interesante Bueno Y llega la época Del proteccionismo Digamos De los años 50 40-50 Así es ¿Qué pasa ahí? Contame Bueno Ahí pasa Lo que ha pasado En la Argentina Este Como política De Estado El Justicialismo Decide El desarrollo Industrial Con una protección Prácticamente Total De la industria A medida Que se iban Sustituyendo Importaciones Cada vez Se Se Protegía Una etapa Anterior En la cadena De valor Este proceso Que en realidad Fue el mismo Que siguieron Todos los países Que se industrializaron En el mundo Después de Inglaterra Primero con Alemania Después con Estados Unidos En Argentina Lamentablemente Después siguió O sea Era un proteccionismo Ilimitado Fue un proteccionismo Que Facilitó las cosas Que Prácticamente No premió La inversión La productividad De las industrias Fue bajando Hasta que Bueno La Argentina Con esta Esa grieta Que nosotros Creemos Que empezó Ahora Pero en realidad Empezó Con la habilitación Del puerto De Buenos Aires A fines Del siglo XIX Esa grieta Sigue hasta ahora Y Entonces A medida Que iban pasando Los distintos Gobiernos Venía La apertura Estricta De la economía Destrozaba Una buena parte De la capacidad Instalada Después Después Venía Otro Gobierno De otro Signo Que decía Vivir Con lo Nuestro Ferrer Aldo Ferrer Sí Bueno Aldo Ferrer Digamos Fue el que El que Inventó Digamos Esa Pero en realidad Periodos De péndula Argentina Hubo permanente Claro Ahora En nosotros Todas Esta Digamos Me refiero Ahora A nuestro libro Que Vamos a Vamos a Presentar Vamos a Entrar en el libro Miércoles Que viene El miércoles 23 En Las galerías Pacífico A las 18 Y 30 Horas En Cúspide El libro Se llama Caja de herramientas Para reparar La Argentina Y tiene 31 Acuerdos Básicos Y 51 Propuestas Concretas De política Económica A veces Nos preguntan Cuál es el Origen De todo Esto Y Adelante Y ¿Sabés cuál es el Origen? Cuando nosotros Nacimos La segunda Guerra No había Terminado En la Argentina Pasamos 10 Crisis De las cuales Dos Importantísimas Pasamos Dos Hiperinflaciones Que se estudian En todo El Mundo Pasamos Una Guerra Externa Que nos Enfrentamos Nada menos Que a Estados Unidos Inglaterra Y una Guerra Interna Que nos Desangró Entre los Argentinos Bueno Esa es Nuestra Bibliografía En realidad Es haber Pasado Todas Estas Circunstancias Y Sobrevivir Por supuesto Profesionalmente En mi Caso Yo Economista En el Caso El Doctor Azulay Es Profesional También Distinguido Hagamos Un impas Dime ¿Cómo Sobrevivieron Bueno Después de Este acto De protección Extrema ¿Cómo Lograron Llegar A los 95 Años? Bueno Yo Digamos La base De todo Esto Fue El Consejo De Mi Abuelo A ver Claro Era mi Abuelo Que dijo Nunca firmen Un documento Nunca tomen Un crédito Bueno Bien En la Argentina Este Ha habido Larguísimos Periodos De tasas De interés Negativa Donde Las Empresas Se Endeudaron Y Recibieron Beneficios Importantes En el Caso Nuestro Nos Perdimos Esos Beneficios Pero Siguiendo La mano De este Péndulo Esas Tasas De interés Negativas Se Transformaban De golpe En Positivas Se De evaluaciones Y Hacían Que Los Créditos Tomados En el Exterior Fueran Impagables Y Así Una Detrás De otra Las Empresas Fueron Fueron Sucumbiendo Pero Ustedes Siguieron Invirtiendo Nosotros Seguimos Invirtiendo Pero Además Es algo Interesante Yo A mis Alumnos De Economía Les Explico Que El Sistema Capitalista Funciona En Base A Que Las Familias Ahorran Lo Ponen El Sistema Bancario El Sistema Bancario Es un Intermediario Con Las Empresas Si La Tasa De Interés Que Van A Pagar Las Empresas Es Menor Que La Tasa De Retorno De La Inversión Eso Va A Terminar Haciendo Crecer A La Empresa Y Así Funciona El Sistema Capitalista Sin Crédito Prácticamente No Se Concibe Bueno Nosotros Hicimos Todo Lo Contrario Nunca Tomamos Un Crédito Pero Invertieron Igual Porque Ustedes Después De Los Cajones Que Vendían También Tu Abuelo Y Tu Papá Siguieron Haciendo Otras Cosas ¿Cómo Transformaron La Empresa? El Tema Es Que Cuando Vos No Tomás Crédito Forzosamente Te Tenés Que Recostar En Productos De Nicho Como Son Los Que Hacemos Nosotros Porque Si Vos Hacés Productos De Consumo Masivo Inevitablemente Tenés Que Un Giro De Negocio Muy Importante Que Necesitas Del Crédito Entonces Cuando Vos Tenés Un Producto De Nicho Tenés Grandes Barreras De Entrada Porque Tenemos Muchas Inversiones En Máquinas Tenés Márgenes De Contribución Altos Y Eso Te Permite Invertir Y Quedar Siempre Digamos Estar Un Paso Más Adelante Y Por Suerte Después De Tantos Años Tenemos Un Nombre Que Por Suerte Es Impecable En El Mercado Nos Han Acompañado Muchos Nuestros Clientes Nuestros Trabajadores Son Todos Especialistas Que Siempre Hemos Entendido Que Eran Que Éramos Todos Iguales En La Empresa Con Roles En Definitiva Nuestras Creencias Referidas A La Dignidad De La Persona Humana Y A La Calidad De La Gente La Aplicamos También En La Empresa Y Eso Es Lo Que Nos Permite Ir Conformando Esto Oscar Una Pregunta Y Cómo Lograron Equiparse Si No Recurriera A Los Bancos Para Tener Carta De Crédito Para Tener Créditos Y Demás ¿Cómo Tenemos Crédito Internacional Con Nuestros Proveedores Como Nunca Dejamos De Cumplir Siempre Trabajamos Con Letras Nunca Abrimos Una Carta De Crédito Y En General Bueno Las Empresas Lo Que Quieren Es Vender Y Si Creen Que Sos Capaz De Enfrentar Un Crédito Te Lo Dan Y Nosotros En estos 95 Años Nunca Dejamos De Pagar Un Centavo Tampoco Dejamos De Pagar Un Solo Día Una Quincena En Tiempo Y Forma Y Eso Nos Permitió Digamos Ir Creciendo Con Crédito Comercial Tanto De Provedores Locales Como Del Exterior ¿Cuándo Fue El Gran Cambio Del Producto La Versatilidad Nos Obliga A Cambiar Este Producto Para No Enfrentar Una Competencia Que Hace Hace Unos Veinte Veintipico De Años Donde Empezamos A Aplicar Muchas Técnicas De Marketing Cuando Se Abrieron Las Importaciones En Forma Totalmente Irrestricta En Uno De Los Tantos Pientos De La Argentina Nosotros Vendemos Solamente A Través De Los Mayoristas Y Nos Comprometimos Con Los Clientes Que Ellos No Tenían Que Tener Stock Que Nosotros Le entregábamos Dentro De Las 24 Horas Lo Que Pedían Y El 90% De Los Pedidos Le Entregábamos En Término 24 48 Horas Eso Hizo Que Los Mayoristas No Importaran Porque Para Importar Tenían Que Hacer Inversiones Grandes En Stock Y Nosotros Le Garantizábamos La Entrega En Tiempo Y Forma Dentro De Las 48 Horas Con Otros Sistemas También De Exhibidores Y Demás Y Vendemos Prácticamente Desde En Todo El País Desde El Norte Hasta Hasta El Extremo Sur Y Decime Una Cosa Oscar ¿Por qué No Enumerás Algunas De Las Herramientas De Esta Caja De Herramientas Para Reparar La Argentina Tu Libro Próxima Presentación A ver Algunas Herramientas Mira La Primera Y La Más Importante De Todas Que Nosotros Tenemos Un Enfoque Humanista Eso Que Quiere No En Las Ideologías Creemos Que La Nación Tiene Obligación De Generar Las Condiciones Entiéndase Bien Las Oportunidades Las Condiciones A Todos Los Ciudadanos Que La Quieran Aprovechar A Partir De Allí Entendemos Que Hay Unos Acuerdos Básicos Que Se Tienen Que Acordar Disculpe La Repetición Entre Todos Los Sectores Estamos Seguros Que La Solución De Los Problemas Económicos Argentinos Es Político Lo Que Nosotros Necesitamos Si o Si Es Un Acuerdo Político La Grieta Nos Destroza Eso No Cabe La Menor Duda Nosotros Podemos Disentir En Cuáles Son Los Instrumentos De Un Plan De Política Económica Pero Es Absolutamente Indiscutible Que Si Los Argentinos No Nos Ponemos De Acuerdo Entre Nosotros Va A Ser Imposible Tomar Las Medidas Que Forzosamente Van A Ser Duras Ya La Argentina Hace Muchos Años Que No Se Salva Con Una Buena Cosecha Es Más Con Una Mala Cosecha Se Se Hunde Más Que Antes Nosotros Tenemos Un País Que Ha Sido Tan Pródigo Tan Pródigo En Recursos Naturales Que Así Como Nos Permitió Ser El País Número 12 Estar Entre Los 10 Primeros Principios Del Siglo 20 Hoy A Esos Recursos Naturales Que Siguen Siendo Valorizados Por La Demanda Sobre Todo Las Proteínas Rojas Le Tenemos Que Agregar El Litio Le Tenemos Que Agregar El Gas Tenemos 4000 Kilómetros De Costas Prácticamente Inexplotadas Donde El Mundo Va A Buscar Su Sustento En Nuestras Aguas Todo Eso Solamente Es Posible De Ponerlo En Pie Si Los Argentinos De Una Buena Vez Nos Ponemos De Acuerdo En Cuáles Son Las Políticas De Estado Que Debemos Llevar Adelante Oscar Que Le Recomendarías A Un Empresario Actual Que Está En Dificultades O Gente Que Quiere Iniciarse Cuál Sería Tu Punto De Vista Como Para Seguir Adelante Mira Las Recomendaciones Son Muy Difíciles Cada Uno Que Exijan A Nuestros Políticos Un Acuerdo Que Va A Ser Lo Único Que Va A Permitir Salir Adelante De Esto No Sobran Las Condiciones Para Ir Adelante El Tema Es Que Mientras Estemos Enfrentados De La Manera En Que Lo Estamos Va A Ser Muy Difícil Tendríamos Que Lograr Por Lo Menos Que Dentro De Las Principales Coaliciones Se Pongan De Acuerdo Cosa Que No Es Demasiado Claro Que Así Que Este Pasando Tu Mirada De Economista Y Humanista Hace Ver Que Todo Pasa Por Un Gran Acuerdo Pero Los Empresarios A Veces No Podemos Esperar El Acuerdo Y Tenemos Que Sobrevivir Y Entonces Como Bien Decís No Hay Herramienta Para Todos Sin Dudas Que La Situación Es Muy Grave Y Que Está En Manos De Los Argentinos Resolverlo Nosotros Estamos Acostumbrados A Que El País Termina Con Su Riqueza Resolviendo La Cosa No Es Así Ya La Cosa Ahora La Tenemos Que Resolver Entre Los Argentinos Exigiendo Un Acuerdo Y Estando Dispuestos A Partir De Un Liderazgo Claro Y Ejemplar Donde Los Políticos De Una Buena Vez Cumplan Con Con Sus Con Cada Uno Pagar El Costo De Aquí No Se Sale Sin Pagar Costos Claro Por Supuesto Son errores Que Hemos Cometido Y Que Hay Que Bueno De Alguna Manera Ir Solucionándolo Bueno Quien Habla Es Oscar Vinello Que Juntamente A Hugo Azulay Ha Hecho Un Libro Que Se llama Caja De Herramientas Para Reparar La Argentina Este Libro Será Presentado El Día Miércoles 23 De Noviembre A Las 18 Horas En La Galería Pacífico Florida 737 Subsuelo Nivel Fuente Cúspide En Una Palabra Ahí Tenemos Parte De La Solución O De La Mirada Que A Ver Cómo Se Pueden Utilizar Estas Herramientas Querés Decir Algo Más Oscar Si Simplemente Ratificar Que Las Propuestas Económicas Son Discutibles Lo que Es Absolutamente Indiscutible Es La Necesidad De Los Argentinos De Ponernos De Acuerdo Y De Los Ciudadanos De Exigirles A Los Políticos Que Se Pongan De Acuerdo No Podemos Seguir Viviendo Esta Estar Desangrados Por Rencillas Internas Soy Consciente Absolutamente Consciente Que Los Políticos Representan A Los Argentinos Los Políticos Que Tenemos Lamentablemente Están También Reflejando La Cultura Nacional Una Cultura Donde Las Normas Se Han Dejado De Cumplir Donde La Nomia Es 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 Desconocimiento De Las Normas Es Lo Principal Donde Donde La Estructura Económica Ha Incorporado A La Economía En Negro Con Todo Lo Que Eso Significa Porque Al Haber Economía En Negro Hay Salarios En Negro No No Hay Aportes Sociales No Hay Aportes A Las Cajas De Jubilaciones En Fin Es Interminable La Cantidad De Problemas Que Genera La Falta De Instituciones Y El Reconocimiento De Las Leyes De La Justicia De la Argentina Gracias Oscar Por Este Aporte Importante Y Esperamos La Presentación Del Libro Que Después Vamos A Tomar Nota Y Vamos A leer Algunas De Tus Recomendaciones Usted Escucharon Oscar Vinello Vamos A Media Hora Adelante Gerardo Ecomedios .com AM 1220 Estamos Con Vos Estamos En Vos La Posada Morada Ventos Tempera En Pipa La Mejor Playa Del Nordeste De Brasil Única Por Su Bahía Con Delfines 12 Extrosivos Departamentos Estilo Búngalos Totalmente Equipados Sobre Una Pequeña Colina Con Suave Brisa Constante En Un Prario De 5000 M Cuadrados Antes O Después De La Playa Descansa Escuchando El Canto De Las Aves En Nuestras Tres Piscinas Circulares Puedes Venir Con Cualquiera De Las Vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El Primer Lugar Cuando Decidas Viajar Informate En Ecomedios Punto Com Seguinos En TikTok Arroba Ecomedios 1220 Bueno Amigos El otro día Cumplió 25 Años La Fundación Observatorio PYME Fue una jornada Realmente Espléndida Digamos Que Estaban Todo El Empresariado Argentino Bueno Presentando Sus Opiniones Presentando Su Mirada Todo Ese Recorrido Importante Pero Tenemos A un Empresario Que Bueno Que Todo El Lo Conoce Que Es Pablo Roca El CEO De Techin Bueno Que Estuvo Una Charla Muy Importante En La Apertura Y Dijo La Argentina No Es Venezuela Ni Cuba Ni Nicaragua Hay Un Mundo Bipolar Y Lo Que Antes Era Una Competencia Es Una Confrontación De Dos Potencias Agregó Que El Conflicto Entre Rusia Y Ucrania Es Una Ruptura De Las Reglas De Juego Sin Precedente América Latina Tiene La Cuatro Veces Más Que La Argentina Claro Hay De Todo Esto Cada Cual Tiene Que Mirar Su Negocio Pero También Mirar El País Donde Estamos ¿Cierto? Por ejemplo Invierten 35 Millones De Dólares En Un Nuevo Polo Comercial Bajo Las Vías Del Tren Mitre Una palabra Hay Gente Que Invierte En Este Caso 35 Millones De 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 Interesante Y Están Las Marcas Cuatro Kilómetros Y Medio De Extensión Entre Los Barrios De Belgrano El Barrio Chino Y Palermo Como Decía Acá Oscar Vinello Hay Que Temar Fuerza Como Para Salir Adelante Y Verlo De Una Manera Muy Especial Tenemos Noticias De La Cámara Pero Vamos A Dejarse La Noticia Para Claudio Mientras Hacemos Una Mirada Genérica Sobre Un Tema Que Parece No Competencia Nuestra Pero Realmente Si Es Competencia Nuestra Ustedes Habrán Escuchado La Guerra Que Está Entre China Continental Y China De Taiwán Bueno Ustedes Dirán Como Es Posible Que Haya Un Enfrentamiento Entre Dos Chinas Y Cuál Es La Importancia A Nosotros En Que Nos Puede Afectar Bueno Vamos A Empezar Por Decir Que China Continental Le Exporta A Taiwán Nada 70.000 Millones De Dólares Recordemos Que Nosotros Estamos Portando Cercano 100.000 O sea Que No Estamos Muy Lejos De Lo Que China Le Exporta A Taiwán Pero ¿Cuánto Le No No Podemos Hablar Por Teléfono O sea La Tecnología En Este Caso La Taiwán Maneja El Mundo Así Como Ustedes Lo Escucharon Maneja El Mundo Fíjese Que La Ministra Cuando Hablábamos Recién Con Oscar Que Está Al Nuestro Y Hablábamos Del Tema De Preparación De Bueno De La Competencia Política Y Demás Fíjese Que La Ministra De Ciencia Y Técnica Es Una Ministra Que Cuando Tenía Seis Años Ya Sabía Leer Y Escribir Y Leía Los Digamos Los Más Importantes Libros De Literatura En Fin En Una Palabra Es Una Persona Super Doctada Se Fue Preparando En Su vida Ya Creo Que A los 12 Años Estaba Ya En Universidad Y Lo Hizo El Doctorado En Tres Años O sea Algo Una Persona Super Dotada Que Logro Hoy Ocupar Un Puesto Que Evidentemente Es Un Puesto Más Que Característico Que Es La Ministra De Ciencia Y Técnica De Taiwán Y Es Este País El Que Domina La Economía Del Mundo Si Claro Taiwán En Su Momento Fue La Segunda Reserva De Monedas En El Mundo Estoy Hablando De 15 Años Atrás Más O Estamos En Un Mundo Que A Veces Pequeñas Cosas Como El Caso De Taiwán Que Controla 92% Del Mercado De Chips De Alta Complejidad En El Mundo Fíjense Como Lo Que Significa La Educación Cuando Hablamos De Educación ¿No Cierto? Es Muy Interesante Verlo De Esta Manera Hoy En Día También Hay Digamos Algunas Algunas Miradas Estos Día Estuvo El La Tecnología Y Habló Del Mundo Bueno Tecnología Que El Doctor Bianchi Fue Ministro De Educación De Italia Y Un Hombre Destacadísimo Que Justamente Expuso Yo estuve Presente En La Exposición Que Hizo La Universidad Dijo Nosotros Tenemos Que Basar La Idea Que El Mundo Se Va A Dividir En Varias Facetas Pero Que Hoy Sigue Y Está Imponiéndose La La Alta Educación Nosotros No Podemos Tomar Digamos Nuestro País Como Un País De Alta Educación Lo Fue En Su Momento Pero No Lo Es Ahora Digamos Que Esto Todo Lo Dijo Nada Más Y Nada Menos Que La Facultad De Ciencias Económicas De La UBA En El Marco De Conferencia Bienal Del 25 Aniversario De La Fundación Observatorio PYME Cuantas Cosas Que Hablamos Siempre Con Respecto A Educación Y Hoy Vemos Que Enfrentan Personas Que Son Muy Importantes Digamos En La Esfera Política Pero Que Realmente Deja Mucho Que Desear Cuando No Miran Esto Con La Mirada Propia Del Empresario Que Debe Apostar A Educación Hoy Tuvimos Una Reunión Con El Presidente De La Bolsa De Comercio De Buenos Aires Quien Está Trabajando Duramente Para Lograr Que Las Empresas Financien A Las Escuelas Técnicas Es 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 Métodos De Inversión Que Se Devuelve Con Impuestos Después Y Que Son Fáciles De Realizar Y Que Son Un Porcentaje De La Cantidad De Salario Que Se Paga Es 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 De Ese Porcentaje Hay Una Desgravación Impositiva Que Se Puede A Es Escuela Técnica En Una Palabra Muy Interesante El Tema Que Nos Permite Ver Que El Camino Nuestro Pasa Por La Tecnología Bueno Estamos Viendo Que Nosotros Estamos Exportando En Tecnología Alrededor De 7.000 Millones De Dólares En Una Palabra Cuando Vamos Viendo Cuánto Hace Falta Para Exportar En El Campo 7.000 Millones De Dólares Cuánto Corresponde A Los Jóvenes Que Trabaja Con Internet A Través De Una Computadora Vemos Que El Camino Está Ahí Después Vamos A Hablar Próximamente En Algo Muy Interesante Que Pasó En Italia En Italia Fue Digamos Una Feria De Maquinarias Agrícolas La Más Grande De Italia Y Podemos Decir Que Una De La Más Grande Del Mundo Que Pasó En Boloña La Expo Agro Bueno Nosotros Fuimos Acá Con Maquinarias Argentinas Y Hemos Tenido Realmente Hemos Tenido Un Suceso Muy Importante Porque Nuestras Maquinarias Son Reconocidas Como Así También Nuestros Importadores Fueron A ver Qué Maquinarias Tenemos Para Agregar Aquí A La Explotación Agrícola Que Bueno Que Pese A Las Presiones Que Tenemos Que Que No Logramos La Importación Creo Que Esto Tampoco Va A Ser Una Cosa Permanente Vamos A Tener Seguramente A Poco Tiempo A Poco Tiempo Vamos A Tener La Solución Porque El País No Puede No Se Puede Paralizar No Se Puede Paralizar Este Digamos De La Noche A Mañana Para Evitar Importaciones Tenemos Algunas Inversiones Que Pagaré Podemos Decir En La Bolsa De Comercio Por Valor De 51 Millones De Pesos Es Es Están Logrando Financiamiento Para Desarrollo De Estas Nuevas Energías En Una Palabra Tenemos Una Mirada Positiva Para El País ¿Cómo Estamos Con Claudio Farabora ¿Está Llegando? ¿No? ¿Todavía No? Bueno Perfecto Vamos A adelantar Alguna Cosita Que Tenemos Por Acá A A ver Una Cosa Interesante Que No Tenemos Que Perder De Vista Es Que Nuestra Cámara Creó Y Está Dando Resultado El Socio Digital ¿Qué Significa Esto? Que Cualquier Socio En Cualquier Parte Del País Desde Tierra Del Fuego Hasta Jujuy O Salta Puede Ser Socio Digital Y Entrando En Todos Los Movimientos Que Nuestra Cámara Italiana Está Desarrollando Es Es Una Una palabra Puede Ser Un Socio Más Sin Necesidad De Estar Presente Puede Participar En La Reunión De Comisión Directiva Puede Estar En Los Un Que Se Realizan En Los Conveños En Seminarios Y demás Así Que Ahora Creo Que Ya Tenemos A Claudio Farabola Aquí En Frecuencia Adelante Claudio Buenas Tardes ¿Qué tal? Buenas Tardes Arturo ¿Cómo Estás Claudio Todo bien Todo bien Todo bien ¿Cómo va En este Jueves Caluroso Jueves Caluroso ¿Qué estamos? En verano Ya anticipando Bueno Esperemos que esto No sea Una muestra Porque si Hoy tenemos Treinta y pico De grado No quiero imaginarme Más adelante Bueno Esperemos que todo Sea mesurado Lo que pasa Que también Esto afecta Una sequía Realmente Bastante dolorosa Para mucha gente Contanos las novedades De la cámara A ver Claudio Bueno Primero que todo Tenemos que Recordar Un evento Que para nosotros Es muy importante Lo anunciamos Con tiempo Para que nadie Se lo pierda El día Doce De diciembre No falta mucho En el hipódromo En el salón Turf La cámara Festeja con el El evento De fin de año Es un cóctel Para que volvamos A reencontrarnos Y revernos Charlar un poco De cómo fue este año Augurarnos Con un poco De anticipo Un feliz Dos mil Veintitrés Lo vamos a necesitar Así que vamos A estar todos ahí Hay todavía Espacio Así que todos Los que son Socios de la cámara Pero también Un socio Empresarios Empresarios O gente Gente que quiere Acercarse Y estar cerca Nuestro Y festejar Con nosotros Que terminó Un año Un año Complicado Igual Podríamos festejar Que es casi La salida La salida de la pandemia O de la cuarentena Y ver Qué es lo que Pensamos Y nos auguramos Para dos mil Mil veintitrés Así que todos Los que puedan Estar interesados En acompañarnos Pueden dirigirse Directamente A la cámara De comercio Italiana 48165900 O al email ccibayres Arroba ccibayres Punto com Punto ar Y bueno Estaremos Recibiéndolos A todos Con los brazos Abiertos El 12 de diciembre Perfecto Perfecto O sea Que tenemos Que ser optimistas Para ir a brindar ¿No es cierto? Y yo diría Que para brindar Siempre hay que ser optimista ¿Por qué no? Arrancar Que al final Era un año Complicado Y empezar Otro año Ya de mal humor Me parece que no No está bien Claudio A mi lado está Oscar Vinello Con su Con su presentación De su libro Y lo hemos tenido En la primera hora De entrevista Pero ya que estás Ahí en espera O que estamos En escucha todo Y Oscar está presente Quisiera hacerle una pregunta Bueno ¿Cómo enfrentaría La inflación? A ver Contanos Oscar Bueno Sí Realmente Este es uno De los problemas Centrales Que está atravesando Nuestro país Que no es ni más Ni menos Que el reflejo De una situación Que no ha sido resuelta En general Cuando uno escucha Los distintos Diagnósticos De inflación Se habla de inflación De demanda Se habla de inflación De oferta Se habla de inflación De costos Todas estas Todas estas Muy descriptas Dentro de la literatura Económica Inflación generada Por la modificación De los precios Relativos Internacionales Pero en realidad Todas tienen algo En común Y especialmente En la Argentina La inflación Se origina Por una lucha De los distintos sectores Para recuperar ingresos Y de hecho Ustedes Fíjense Que a partir De una determinada Situación X No No Cuál es el punto De partida Puede ser cualquiera Alguno de los sectores Se adelanta Al resto Ya sea Aumentando Los precios Ya sea Que por una devaluación Se aumentan Los costos Ya sea Porque a través De una De un acuerdo De salarios Un sector Se adelanta Sobre el resto Y es así Que de esa manera Empieza la lucha De los demás Para recuperar El ingreso perdido Y al aumento De los precios De los bienes Sigue el aumento De los salarios Al aumento De los precios De los bienes Y de los salarios Aumentan los costos Hace falta Una nueva devaluación Esa devaluación Sigue aumentando Los costos Y es así Que se produce Esta Espiral inflacionario En nuestro En nuestro Ver La única manera De resolver El tema De la inflación Es de vuelta Mediando un acuerdo Entre los sectores Donde No se vaya A las consecuencias Es decir Que no se vaya A controlar Los precios Porque aumentaron Ni que se vaya A controlar Los salarios Porque de esa manera No aumenten los costos Sino que todos Los elementos Que conforman Los costos De las empresas Ya sea El tipo de cambio Ya sea La tasa de interés Ya sea El gasto público La emisión monetaria Todos tienen Que estar Ordenados Para recuperar Los precios Relativos Y todos tienen Que comprometerse A través de un acuerdo Como alguna vez Se ha hecho En el mundo Es significativo Ver lo que Hay una película Que se llama Jimón Pérez En Netflix Donde explica Cómo Jimón Pérez Juntó a su gabinete Y tuvieron Los tuvo 36 horas Encerrados Hasta que todos Se pusieron de acuerdo Tenemos que hacer Algo así Me parece Lo que pasa Es que eso Necesita De un liderazgo Político Y de vuelta De un acuerdo Político Que esté dispuesto A bancar esto Bueno Esperemos que Alguna mente Iluminada Se nos ocurra También entender Que en esto No todos Pueden ganar Todos tenemos Que ceder Y realmente Perder un poco Cada uno Esperemos que eso Lo entiendan Los ciudadanos Y se lo exijan A los políticos Esa es la idea Bueno Claudio Contanos un poquito Qué pasó Con la misión De la Cámara de Comercio En Mar del Plata Bueno Ya me viene El final de año Bueno Nosotros Valentina Corriere Y nuestro Neovicesecretario General Con Pilar Jiménez El servicio de asistencia Estuvieron Dos días Dos días y medio En realidad De trabajo En Mar del Plata Los oyentes Se acuerdan Que el proyecto Fénix Que el proyecto Que promueve Promueve El empleo Para los Argentinos Y para los Argentinos En el sistema Empresarial Italiano Acá en la Argentina Aparte en Buenos Aires Trabaja también En Mar del Plata En Bahía Blanca Y bueno Nos tocó Justamente dos días Medias de trabajo En Mar del Plata Con el Consul Con el consulado Italiano Ahí Con el consul Santo Purello Con el objetivo De primero que todo Encontrar obviamente Las asociaciones Italianas En Mar del Plata Que son las primeras Beneficiarias Del proyecto Del proyecto Fénix Ahí agradecemos Al comité Ahí de Mar del Plata Que ha trabajado A destaco Con el doctor Vecchi Y todo el equipo Por supuesto El consul Y después Valentina Y Pilar Han encontrado Por supuesto Las asociaciones Empresariales De Mar del Plata El parque industrial El polo tecnológico Para presentar La oportunidad De aprovechar El proyecto Fénix Para poder Incorporar Personal Seleccionado Presseleccionado Con nuestro Nuestro portal Y obviamente Si son de origen Italiano Con la ventaja De que Los primeros Tres meses Las empresas Van a recibir Un bonus De 45 mil pesos De parte Del consulado Para poder Facilitar Digamos La toma Del personal Le explicamos A la audiencia Cómo es En qué condiciones Tiene que tomarlo Y quién Quién se puede Ofrecer Bueno El proyecto El proyecto Fénix No tiene Límite De edad Para la búsqueda Es decir Por supuesto Mayores de edad Secundario Terminado Si el portal Es acerca La necesidad De empleo Con la necesidad De búsqueda De empleo De la parte De empresa Tenemos ya 15 búsquedas De empleo Ahí en Marte Del plata Y tenemos Una base Completa Digamos Del currículum De casi 87 mil Currículum Cada circunción Consular La de Buenos Aires La de Mar del Plata Y la de Vía Vía Ángela Trabajan En su área Simplemente Tiene que entrar En el portal Fénix Ahí Identifican Mar del Plata Buenos Aires O Bahía Blanca Entran ahí Y verán Todas las oportunidades De trabajo Que son reales Y son abiertas En este momento Claudio Decime Rosario ¿Y Córdoba Qué pasa? Y son Son remolones Digamos así Todavía Los esperamos Para Para 2023 En realidad El proyecto Ya es La segunda Anualidad En Buenos Aires Y seguramente Segundo Seguro En este 2021 Seguro La tercera Lo mismo Va a ser La segunda Anualidad En Mar del Plata Y Bahía Blanca La verdad Que el trabajo Es muy Muy interesante Muy concreto Es un trabajo Casi artesanal De la búsqueda Pero me parece Importante Subrayar La voluntad Y la presencia De empresas Que están Buscando Personal El proyecto Es para O para Pasantías Si son Personas Chicos Jóvenes Recién Recibidos O bien Para Pruebas Laborales Que son Mayores Y no son Más Universitarios Y la verdad Que el resultado Nosotros hemos tenido En Buenos Aires Muy interesante Ya la segunda Anualidad Completa Y ahora Mar del Plata Estamos abriendo Así que ya tenemos Cuatro personas Ubicadas En empresas Locales Y nos faltan Para terminar La primera onda Otras cuatro Así que Seguramente Trabajando Con 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 la Colectividad Nuestra Ahí Y con El sistema Empresarial A través De las Cámaras El parque Industrial Etcétera Seguramente Va a ser Un trabajo Muy interesante Lo que quiero Destacar Es Es un periodo Complicado Para todos Pero siempre Para gente Que hay Que tiene ganas De trabajar Hay lugar Donde trabajar Bien Esto me parece Que es el mensaje Más importante No En un mundo En un momento Donde todo el mundo Estamos hablando De planes 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 Bueno Trabajo Hay Por ahí no abundará Pero hay Empresarios Que quieren seguir Trabajando Incorporando Personales Hay Si Queremos Personas Que hay Muchas Con mucha gana Con buena gana De trabajar De crecer Porque repetimos Siempre eso El trabajo Nos habilita El hombre Y segunda cosa Dicimos La constitución italiana Dice que está Fundada En el trabajo Exactamente Y eso me parece Que es un valor Que hay que recuperar No Oscar Un saludo Es un Un buen ejemplo Un buen ejemplo Un buen ejemplo De eso Un grande empresario Que siempre ha desarrollado Y que vive en un país Y que cree en esto Me parece que es muy interesante El aporte que él está haciendo En este En este momento Contémosle a la audiencia Que va a hacer La doctora Ana Lanzani Y cuando Bueno Ana Lanzani Volverá Después de unos Casi seis meses De trabajo En Italia Una larga Estadía Estadía Aprovechó Aprovechó el veranito Va en una palabra Aprovechó el veranito Y también Algunos desarrollos De negocios Muy interesantes Ana es una de las Principales Es experta Italiana En lo que es Neuromarketing Y desarrollo De marketing internacional Recordemos Que fue uno de los Grandes dirigentes Del grupo Varila La tenemos acá Por suerte En Argentina Y ella El primero de diciembre Va a hacer un taller Abierto Se llama Innovación Y Design Thinking Que son la metodología Los procesos Los mecanismos Para poder Poner en práctica Una idea Esto es muy interesante Para los Emprendedores Y segundo El día Catorce Y quince De diciembre Siempre de diez A doce Treinta Dos temas Muy de avanzada En lo que se llama Neurociencia Para mejorar La estrategia De negocio Y la técnica De neurociencia Para vender Más y mejor Obviamente Esta segunda parte Está más dirigida A empresas Ya que tienen Un desarrollo Comercial Ya abierto Pero son Es la nueva frontera Es lo que se está Trabajando Y es una nueva Manera de encarar El desarrollo De negocio Y la búsqueda De clientes En este momento Creemos que La innovación Y el pensamiento Lateral Son fundamentales ¿No? Así que La verdad Que Ana Ana Lanzani Es una gran profesional Y vuelve Todas esas actividades No teóricas Sino muy prácticas Muy traumáticas Por eso Las empresas Que participan Están muy Interesadas Hagamos una cosa El jueves 15 de diciembre Comprometela Para que después Que termina Y cierre ese taller Se venga Para la radio Así Puedes poner acá Un poco Sobre el tema ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál fue el resultado? Y bueno ¿Cuál fue su proyecto futuro? ¿No? Absolutamente que sí Absolutamente que sí Y si me permiten Luis Arturo Yo sé que Volvemos a un momento crítico Pero a un tema crítico Pero todos los empresarios Están viviendo situaciones Bastante complicadas Con el tema de las importaciones De los insumos Etcétera Le agradecemos Le agradecemos desde ya Al socio Al prestigiosísimo Estudio Vez Carvarela Con 125 años De actividad En la Argentina No es poco El día 24 A las 10 de la mañana Presencial En el estudio O virtual En conexión Digamos Remota Vez Carvarela Va a realizar Va a realizar un taller Sobre Sobre la Diabólica Podríamos decir SIA Del nuevo sistema De importación De la República Argentina Que ha sustituido La CIMI Para dar algunos tips Alguna indicación En las últimas Modificaciones De este sistema Que la verdad Está haciendo venir Canas verdes A muchos De los nuestros Y no solo De los nuestros Y está generando Particulares problemas En lo que es La parte productiva Así que Nos parece Muy importante Este momento Aclarar Sobre todo Yo diría Para las pequeñas Y medianas empresas No No tenemos que olvidar Lo que decía siempre Nuestro presidente Amado Luis Palaro Los grandes Los más importantes Tienen que ayudar Las PYMES En este caso Un estudio Primerísimo A nivel internacional Con Luis Carvales Se pone a disposición De las PYMES Para explicarles Cómo hacer Y cómo tratar De solucionar Esta situación Porque los grandes Después tienen Otra asistencia Para el tema De digamos De repuestos Medianos o pequeños Acaban de ampliar El cupo Para que Bueno Para a través De Courier Puedan traer Hasta 3.000 dólares Lo cual facilita Y puede De alguna forma Digamos Librar Algunos inconvenientes Muy grandes No es la solución Por supuesto Esto puede ser Del 2% O el 3% Pero algo es algo Y esperamos también Que con el aporte De los fondos Bueno Que se están librando ahora Y lo que va a liberar El fondo monetario Para el mes de diciembre Se pueda ir regulando Se pueda ir regulando Nuevamente Bueno Las importaciones De todos estos productos Que son extremadamente necesarios Como materia prima Me decía ayer Una química Que ellos Importan Una serie de productos Y que al no poder importarlos Están prácticamente paralizados Es decir Todos sufrimos Y no hace falta No hace falta hablarlo Tanto esto Porque está en todos los diarios Y todo el mundo Sabemos los problemas Que es así Oscar ¿Vos tenés algún problema Con respecto a la importación? Nosotros directamente No estamos importando Pero si nuestros proveedores Por ejemplo Del Aicra Que es un hilado elástico Y en general Todo lo que se origina En insumos importados Es muy muy complejo Conseguirlos No hay precios Es muy muy difícil Trabajar en este momento Es realmente una lucha desigual Para una pyme Tratar de subsistir En estos mercados Bueno A veces Me parece Un tema Arturo Y Oscar No es solo El tema de la normativa Sino que es Entenderla Claro La mecánica La mecánica Claro Ahí todavía Hay misterio Parece una cosa mágica Lograr Lograr Entenderla Entonces Me parece que nosotros Como instituciones Así Tenemos que trabajar En lo que podamos ¿No? Pero también En esto En tratar de explicar A lo que más le cuesta Explicar Cómo funciona Qué es esta lógica En algunos casos Un poco perversa Un poco complicada Pero bueno Porque hay muchos casos Muchas Mucho casuística Como se dice Y es muy importante Tratar de resolver dudas ¿No? En un momento De incertidumbre Vamos cerrando Claudio Lo despedimos aquí A Oscar Minelo Recordándole a la audiencia Que el miércoles 23 de noviembre A las 18 horas En la Galería Pacífico Florida 737 Subsuelo Presentará su libro Muy interesante Donde nosotros vamos A tratar de estar presente Gracias Oscar Minelo Gracias Claudio Faraula Secretario Ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Los saludamos a ambos Y les deseamos A la audiencia Que nos sigan Bueno Escuchando Y participando De nuestro programa Gracias La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde La distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía Para construir Juntos Un futuro mejor Conoce más Enel.com.ar Me noté En el Codo a codo Porque quise Hacer un cambio De carrera Me abrió Las puertas Para conseguir becas Para poder trabajar Tu sueño Puede ser tu realidad Igual que Judith Vos también Podés hacer Los cursos Gratuitos De programación Conoce más En BuenosAires.gov.ar Barra Educación Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Arturo Curatola Gracias.